Soy el profesor David Ordaz, especialista en política criminal y en temas de criminología global. El motivo de esto es invitarlos a una masterclass en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, con el tema Problemas Contemporáneos de la Criminalidad, en el cual haremos una revisión principalmente en la relación que existe de la modernidad y los temas de la violencia, los temas de género y, por supuesto, la criminalidad organizada transnacional. También revisaremos al final de la masterclass el control del crimen en las sociedades modernas. Esto nos llevará, por supuesto, a un análisis, pero principalmente a una reflexión de lo que vivimos como una realidad. Les agradezco mucho y recuerden, los esperamos pronto. Muchas gracias. Gracias.